Dimos tu buen control A ver qué dice Canal 12, 5 de oro Fue error del funcionario de Canal 12 Dice Era más que visto, ¿no? Tuvo la mala suerte de que el 0-1 después salió Un error en el 5 de oro despertó Sospechas de los participantes Un error levantó sospechas De los participantes del juego Luego que el operador se equivocara Al poner un número en la pantalla Que finalmente salió El pozo quedó vacante El hecho ocurrió ayer, como todo el mundo sabe Cuando apareció el 0-1 como cuarta bolilla 57 ¿Para cómo va a salir el 57? ¿Hasta cuánto hay? ¿Hasta 44? Yo no tengo... ¿Hasta 45, 46? ¿Para qué número salieron? 58 Pero no hay 58 59 ¿Para cómo salió el 59 si no hay hasta el 59? 403 ¿Cómo va a salir el 403 si no hay? El director de Loterías y Quiñelas Aclaró de dónde salió el error del 5 de oro Que fue de un funcionario de Canal 12 Que el azar hizo que el número después colocado erróneamente Erróneamente en el gráfico saliera luego, perdón Erróneamente ¿Cómo? Pues sin querer querían Radio Voto Radio Voto Erróneamente 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 No, la repito porque me acabo de equivocar No sale La macana fue del funcionario de Canal 12 Que ponía los gráficos Puso aquí un número Ah, qué cagada Me mandé La peor macana que te mandaste en tu trabajo Un homenaje al funcionario de Canal 12 Nuestro Radio Voto de hoy a partir de este momento La peor macana que te mandaste en tu trabajo Ya conocen ustedes la vez que yo insulté al aire, ¿no? Pensando que estaba fuera del aire, ¿no? Sí En el 94 Dije todo limpio Porque salía por dos radios ¿Dónde salía? Por una FM y por una AM Y yo escuchaba la FM en los auriculares Que se cortó Y dije una sarta de insultos maravillosos Pero en la AM había salido Hablaba de la madre, la hermana Y de toda la familia La peor macana que te mandaste en tu trabajo Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensaje de texto Peti, ya está el 48, dice Gaby Dale, vejía La peor macana que te mandaste en tu trabajo Y que después No la pudiste arreglar con nada Peti, llamate al del canal, dice Charlie No, pobre Peti, ahora echan al pobre empleado por equivocarse Bueno, no sé Hola Hola Peti, ¿cómo andas? Hola, ¿quién sos? Soy Álvaro Peti ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo te va? Bienvenido Muy bien, mirá Ya aprovecho la oportunidad también para pedirte disculpas Sí, ¿por qué Álvaro? Adelante Porque la peor macana que me cometí en el trabajo Sí Incluyó a vos ¿Por qué? Te dejé más de medio programa sin teléfono ¿Qué? ¿Cómo? Te dejé más de medio programa sin teléfono ¿Por qué? Trabajamos en una empresa tercerizada para Andel Sí ¿Qué? Y estábamos trabajando en la central telefónica que está en convención y... Mercedes y convención Bien, ¿y yo trabajaba en Océano cuando estaba en el centro? Exactamente Bien Y te dejamos más de medio programa sin teléfono No puedo creer Estábamos escuchando y no sabíamos cómo corno solucionar ese problema Pero eso pasó porque estaban en la central telefónica de convención y Mercedes Exactamente Bien, ¿y cómo se dieron cuenta que era un problema de ustedes? No, porque embromábamos un equipo que era medio crítico y se cayó media central Claro, y estamos hablando quizás, no, sin quizás antes del 2000, año 99 para atrás Sí, no me acuerdo porque después la emisora que tú estabas se mudó Claro No, así que no me acuerdo bien en qué año fue Pero fue en el 90 y algo Y por culpa tuya me quedé más de medio programa sin teléfono Exactamente O sea, después de tantos años también te quiero pedir disculpas a ti A la audiencia Estás disculpado No, muchas gracias Radio Voto Radio Voto Qué increíble esta llamada, ¿eh? Viste cómo después pasa el tiempo Y uno encuentra la oportunidad Viste, estaba en Montevideo en la camioneta de mi trabajo en un barrio medio bravo Y la camioneta estaba prendida con aire acondicionado Y me bajé Y la cerré Quedó trancada Cuando llegó mi patrón no sabía qué hacer Tuvimos que romper la parte de la cerradura Viste, trabajo en la salud Una vez pregunté por un familiar fallecido Dice Ceci Hola Hola Peti Hola, ¿quién sos? Darío, acá de Melo ¿Cómo estás, Darío de Melo? ¿Qué te mandaste? ¿Qué macana te mandaste, Darío? La peor macana Arranqué a trabajar como electricista en la casa Sí Y electricidad automotriz, ¿no? Y resulta que me mandaron colocar unas bocinas en un auto Sí Agarré el taladro tranquilamente Y fue a hacer un agujero para colocar las bocinas ¿En dónde el agujero? El agujero adelante La bocina quería colocarla bien adelante ¿Pero de adelante en una camioneta? Seguro, en un auto En un auto, bien, perfecto ¿Vos ya habías trabajado en el electrónico automotriz? Sí, sí, ya había trabajado Pero por apurado Sí Bueno, y el taladro Sí Empecé a hacer el agujero Sí Muy apurado El taladro se me fue de largo Sí Y agujería el radiador del auto ¡No! ¡Ay, Dios mío! Agujereaste el radiador del auto Y eso no tiene arreglo Sí, y el hombre venía a buscarlo al auto A las dos horas Vino, se me armó un lío No me corrieron por esas casualidades de la vida ¿Qué saltó del radiador? Sí, imagínate El líquido, todo Todo esto torcido El radiador Molí todo La bocina más cara de la vida ¡Ay, la puja! ¿Ese fue tu último día de trabajo en ese lugar? No Menos mal que mi patrón era demasiado bueno Y solucionamos Y seguí laburando Bien, pero lo pagaste por mes Un poquito Sí, 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 claro, claro La verdad que esa fue la forma acana que me mandé El dueño, bueno, no Imagínate lo que me decía, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó el dueño y vio que no estaba colocada la bocina? Y que aparte el radiador estaba hecho trizas ¡Ay, la puja! Bueno, imagínate Me llamó inútil, inservible Correlo, este que no sirve para nada ¿Te lo volviste a encontrar a ese tipo? Sí, sí, sí Lo volví a encontrar Y después, el tiempo se reía, mío ¿Seguís trabajando en electrónica automotriz? Sí, sigo trabajando Pero ahora pongo una tabla antes de hacer algún agujero Peti, a mí me echaron de una agrícola por patear gallinas ¿Qué? Hasta ahora me arrepiento, dice Miguel Primer día de moza Servía un desayuno Cuatro vasos de jugo de naranja en la cabeza de una mujer ¿Qué? Con el cabello moteado, motudo ¡Ay, la puja! Sí, y después, ¿cómo terminó? ¡Hola! Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Gabriela Hola, Gaby, bienvenida Muchas gracias Gabi, ¿cuál fue la peor macana que te mandaste en tu trabajo? Bueno, uno de los fiestes que era nuevo Me pide que le baje todo lo que tenía en el CD en la PC Porque él tenía que saber qué era lo que tenía ¿En el CD? Era donde yo trabajo Bien Entonces, claro, a ver, yo le pregunto Sí, este... Bueno, ¿qué hago? ¿Lo bajo nomás a la computadora? Sí, sí, copiálo Me dice Voy, pongo el CD y lo copio Sí ¿De qué pasó? Me borró todo ¿Se borró el CD? Se borró todo lo del CD No sé, no lo encontraron en la computadora No lo encontraron en el CD Entonces, nunca se bajó Sí O, no sé, el virus No sé, quería matar Pero eso no es fácil de que suceda Sí, no sé, pero a mí me pasa de todo ¿Pusieron mal el CD? Sí, ¿pusiste mal el CD? No, no, no Eso es lo peor, que lo puse bien, pésil Gabi, pusiste el CD ¿Trataste de importar las imágenes o lo que tenía el contenido? Sí, sí, de copiar todo Y no pude No se podía Se había borrado todo Busqué una papelera Lo que pasa es que como computadora en red No se... Después que se borra Se pierde la inmensidad del espacio No quiero la papelera ¿Qué pasó contigo, Gabi, después de eso, en el trabajo? Lo agarré, un clip Y lo hace todo así Y le dije a Gese que estaba todo arrasado ¿Qué? Que no se podían ver lo que había tenido Pará, pará, pará ¿Lo rayaste vos? Lo rayé yo, obvio ¿Le rayaste el CD? Sí, le dije que estaba todo arrasado Él no entendía nada igual No entendía nada, claro Está todo arrasado, no se puede pasar ¿Cómo? Claro, le dije lo apunto Y como está todo arrasado, no se puede leer ¿Y seguís laburando ahí? Sí, yo hace cinco años Hasta hoy Radio Voto Radio Voto Hola Hola Peti, ¿cómo te va? Rubén es mi nombre ¿Quién? Rubén ¿Qué haces Rubén? Bien, bien Bienvenido Rubén Gracias, gracias Te tenés que acordar de mí ¿Cómo? Te tenés que acordar de mí Te invité a la cabina En un vuelo Nanolínea Extra de abril nacional No sé si te acordás Pluna ¿Cómo? Sí ¿Qué va a ser? Sí Sí, bueno He viajado en cabina He aterrizado en la cabina Sí, pero te he invitado Sí, más de una vez Que no se puede No se puede aterrizar No, no se podía Pero como está cerrado No va a pasar nada Claro Rubén Bueno, sí Sí, la peor para Piloto de Pluna No, no, no No, no Bueno No, quiero saber ¿Cuál fue la peor macana Que te mandaste En tu trabajo? Bueno En vuelo Buenos Aires Punta del Este Sí 100 pasajeros Daba un servicio De helado a bordo ¿Helados? Helados, sí Servicio de helado Mirá Por eso Por eso, Javier Mirá Por eso nos fundimos Por los helados No, no Bueno Bueno, me subieron 100 helados Para 100 pasajeros Sí Y me subieron 50 cucharitas Y no No alcanzaron Para todos los pasajeros Sí ¿Cómo? Y nos dimos cuenta A la mitad del servicio Tuvimos que dar un anuncio De que no teníamos Más cucharas a bordo Sí Y bueno Que esperaran O que los 50 adelante Esperaran Y se le pasaran Para atrás las cucharas O que esperaran Que se retiraran Y se la tomaran Ay, Dios No te puedo creer No te puedo creer Atención Por favor Pasajeros Tengan todos ustedes Muy buenas tardes Les habla el capitán Quiero decirles Que nos faltan Las cucharas Más o menos Más o menos Parece como que no es cuchara Pero escuchen por favor Porque no tenemos la cuchara Usen los dedos Cualquiera seda Gracias ¿Y qué pasó? Y bueno Fue un momento Fue gracioso Un momento Después Se lo tomaron Para bien Por suerte ¿La gente ¿Qué terminó haciendo? ¿Lavando las cucharitas Y pasando las cucharitas? ¿O qué? No Algunos se lo llevaron Y otros lo devolvieron ¿Cómo? Radio Voto Radio Voto Peti Soy Mariana Mi peor macana En el laburo Fue arrollar A mi encargado Con el elevador ¿Qué? Muy bien Muy bien Peti Lo peor que me pasó Fue descargar un programa Y bajó un virus a la red Me quería matar Sigo trabajando En el mismo lugar Le pegué una trompada Al sobrino Del patrón De la estancia Porque no quería Que siga hablando Con la hermana ¿Cómo? Mi mayor macana Fue confiar En mis compañeros Que me mandaron Al frente Y me costó Diez días De licencia obligada Hago mantenimiento De piscinas Y lo que me pasó Fue que eché Sulfato de cobre De más Y le dejé Los pelos verdes A la dueña Shrek Hola 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 ¿Quién sos? Sí, Gonzalo Te llamó para la iglesia Antes Pero hace muchos años Y bueno Y esto pasó Más o menos Cuando todavía Te llamaba Pero no te llamé Gonzalo Contanos ¿Qué te pasó? No le entendí No importa ¿Cuál fue la mejor La peor macana Que te mandaste En el laburo? En el año 2010 Yo laburaba En un edificio En verano Sí Había reunión De la comisión De propietarios ¿Viste? Montevideo No, no Punta del Este Punta del Este 2010 Verano Más o menos Entonces agarro Y me llama El encargado del edificio Y me dice Traete un bidón De 25 litros De agua Y ponérselo acá Para los propietarios Para que tomen Durante la reunión ¿No? Sí, muy bien Y el bidón iba El bidón iba Al lado de la mesa Donde estaba El presidente De la comisión Y eso Sí, sí Y cuando voy a poner El bidón Se me escapa El piquito ese Que tapa el bidón De 25 litros Sí Y empieza a volar agua Para todos lados ¿No? Sí Estaba mancheto Al presidente De la comisión Lo empapé todo Y se con el tiso Quedó todo mojado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La peor situación De mi vida Este Después Me volvieron a llamar El encargado del edificio Porque estaba todo bien Pero Sí Este Ese día No le pasé nada bien Porque después Me han cruzado Todos los propietarios Menomal que era verano Igual Sí Claro, no Sí Me pegaron refrescadito El boludo del bidón Decían Sí Nunca más Abriste un bidón Radio Voto Radio Voto Hola Peti En mi trabajo anterior Me descubrió la gerenta Teniendo relaciones sexuales En el depósito Dice Nicolás Hola Peti Lo peor que recuerdo Es un evento de mozo El día de la armada De infantería Le tiré dos copas De cóctel De frutas rojo Con el traje de gala A un oficial Cuyo color De traje Uniforme Atención Era color manteca Dice Jorge el mozo Hola Hola Buenos días Buenas tardes ¿Quién es? Buenas tardes Peti Habla César Hola César ¿Cómo te va? Muy bien Por suerte ¿Qué pasó? ¿Te mandaste macanas En tu laburo? Enorme Una macana enorme Hace un par de años Yo trabajaba En un centro de cómputos Sí Y en el centro de cómputos Estaba programando Un power danse Un apagado del sistema Y estaba en plena programación A las 12 del mediodía Y es una empresa Que tiene filiales Por todo el país Sí Y a mitad del mediodía Como eso estaba programando Y hay una tecla Que es una tecla De función F12 Que cancela el proceso Y el intro Está abajo De la F12 Perfecto Chicoteo con la mano Y pego con el dedo En el F12 Pero tocó primero el intro ¿Qué? Uy, ¿y eso qué hace? Apagar el sistema inmediatamente Uhhh Eso mismo Este ruidito ¿Qué? ¿Y qué pasó? A bajar y a caer A caer A caer sistemas A caer sistemas Y empezaron a saltar Las alarmas Por todos lados Y yo tuve que correr Al staff de ingeniero Venir todo el staff de ingeniero Y salir con las dos manos cruzadas Pararme frente al gerente Y decirle Apague el sistema Hola señor ingeniero Apagué el sistema No, no Al gerente A los ingenieros Estaban todos corriendo Para arreglar la macana Que me habíamos dado Hola señor gerente Apagué el sistema Sí ¿Y qué? Y él Se agarraba la cabeza Y se agarraba la cabeza Nada más No me podía decir nada ¿Viste? Es así Se agarraba la cabeza Y me miraba Y los ojitos Se le daban vuelta Y yo le digo Mi obligación es Ser lo suficientemente responsable Y comunicarle La macana tan grande Que me mandé Fue algo sin querer Pero lo hice Sí Y el tipo me dice Váyase que después voy a hablar Y salió corriendo Como escupitajo A los ingenieros Al staff de ingenieros Claro El staff de ingenieros Estaban todos corriendo Tratando de levantar No podían parar Porque era controlado Y seguían cachando servidores Y servidores Y servidores Ah, era algo impresionante Y yo temblando ahí atrás Bueno, pasó El tema Gracias a Dios En 45 minutos Una hora Pudieron levantar El sistema de nuevo Sí Recomponer Mediante restauraciones Y demás De cosas Que se estaban facturando En ese momento Se le habló a la gente Yo me encargué De empezar a tildar Y a sacar controles Y bueno Toda la sucia Me la agarré yo solito Fui como sometiéndome A la paliza Porque había hecho la macaca Pero fue sin querer Sí, claro Bueno Entonces Hice la recuperación De datos Hice O sea Hice todas las marcas De puntos Donde había que restaurar Facturas Y demás Y cuando Terminé de hacer Todo lo que había Terminado de hacer Se recompuso El sistema Voy al gerente El gerente Que se pare Me dice No quiero hablar Con usted Retírese Vamos a hablar Dentro de dos días Me tuvo dos días Cortando varillas Y tal cual ¿Y qué sucedió luego? Me llama el desgraciado Nos hicimos re amigos Después con él Me llamó Me hizo parar Frente a él Dice No No se siente Me dice Me echó Y me dice Bueno Dice Veo que Usted Estaba estudiando Dice Hacer un Un programa De apagado Automático Para el sistema Y no se tomó La precaución Que estaba con Un usuario De alta Seguridad Sí No, no Leo No se equivoque Leo Yo sabía que estaba Con un usuario De alta seguridad Lo que pasa es que El tema mío Es que Sin querer Por Falta de atención Chicoté Con Un dedo El intro Primero que el F-12 Que era que cancelaba El proceso Correcto Y me dice Bueno dice Debido a Esta Mala experiencia Creo que no lo va a cometer Nunca más Así que retírese Y por favor Que no quiero escuchar Nunca más de usted Una cosa así Radio Voto Radio Voto Hola Hola Peti Hola ¿Quién sos? Sioncio ¿Quién? Sioncio Sioncio Eco Hola Ese es tu nombre Sioncio Es mi nombre Qué raro Qué raro Pero lindo Sioncio ¿Cuál fue la peor macana Que te mandaste en tu trabajo? Yo hace muchos años Trabajaba en una cadena Muy grande de avícolas Que todavía había alguna ¿De qué? De avícolas Avícolas Sí Y Trabajaba en la oficina Y faltó gente Y me mandaron cargar un camión con huevos Sí 120 cajones 120 cajones de huevos Sí Sí Ahora resulta que yo no sabía cargarlo Yo lo aturí uno arriba del otro Sí Y cuando habló una china Nos quedó un huevo sano No ¿Qué? Ay Dios mío ¿Cuántos huevos llevaba cada cajón? Más o menos 360 huevos 360 huevos por 120 ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Esa es la cuenta Pará que te la hago ya ¿Vos tenés idea de cuántos huevos rompiste? ¿Y unos cuántos huevos? ¿Qué? 360 por 360 360 360 por 120 43.200 huevos rompiste Sí Fue lo que me dijo el dueño Hoy viniste a romper los huevos Tortillas 43.200 huevos rotos Tortillas Nos vamos a la pausa Se viene la mano 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 ya al 101.9 Un abrazo al Uber Que está escuchando Y a todos Y a los taxis también Pausa Sin que me vea nadie Al Don 400 8-2-3-5 Hola Betty Una vez en el trabajo No me di cuenta Subiendo la torre del montacarga Me pasé Y levanté el techo de la cámara Hizo una explosión del impacto Me bajé y le dije al patrón Hice la macana de mi vida Y me dijo Fue trabajando Todo se arregla La próxima tenés cuidado A tu lado Ya no existo Betty Yo era chofer de DGI Y una vez fuimos A notificar a una persona La persona había muerto ¿Qué? Hola, puta No me importa No se creó Cuando se enteró Que iba a DGI Se me muero Hola Betty ¿Querías hablar de macanas En el trabajo? Mi peor macana Estudiaba peluquería Y en el último examen Le quemé la cabeza A la inspectora Fue tanta la tentación Que me echaron Del examen Dice Ana Betty En medio de la llegada De barcos En el free shop De tierra De BQB De Bukebus Pasando la aspiradora Aparecieron unos niños Corriendo Yo de espalda A la puerta Digo ¿De dónde salieron Estos guachos? ¿Atrás de ellos? Sanguinetti Familia Custodias Etcétera Eran los nietos De Sanguinetti Iban a esperar A la mamá Muy fuerte Les terminé Regalando M&M's Quería arreglarla Y no sabía Dónde meterme Peti Un día Me suspendieron Dos días En el trabajo Porque mi jefe Llegó En un momento En que no lo esperaba Y yo Estaba justo Hablando al aire Contigo Me habló Y le dije Estoy hablando Con el Peti Aguantame cinco Y lo dejé Hablando solo Dice Aguantame Bien dicho Hola Peti Soy Gustavo Le tiré un palet De ochocientos kilos Arriba del Mercedes A mi jefe No me rajaron Al final salí beneficiado El universo El universo El llamás ¿Cómo puedo Llegar De la altura Hasta mi cama Peti La mayor macana No la hice yo Sino mi hermano En lugar de echarle Veinticinco litros De cloro A la piscina Le echó Veinticinco litros Atención Pero de detergente Concentrado ¿Sabés La espuma Que tenía Hablando De la comunicación Que tuvimos recién Como si fuera otro